¡Hey gente! Bienvenidos al Stave Rewind ¡Jeje! Esperabais un vídeo de Stave, pero era yo, tío ¡Allá va! Sí, ahora sí, ahora sí, a ver Mary Poppins ¡Supercalifragil! Ok, aquí están sus patatas Eh, pero el coche está en medio ¡Te atrapas, te atrapas! ¡No, me voy a convertir en comida en restaurante! ¡Socorro! Yo no soy comestible, cabrones ¡Mira! ¡Acércate! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Cómo has hecho eso? Suscríbanse a Stave, chavales Lo ha dicho él, no yo Esto no cuenta como spam Se podría decir que el Joker ha quedado abatido en combate ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la...? Uy, las camas hinchabres Creo que las podéis... ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Oh! Se fueron a la mierda He visto ahí un atisbo de un comentarista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Vala, han estado cruzando el río! ¡Me están poniendo! ¡Uah! ¡Espera, zapasios, encima! ¡Viene a campo de fútbol! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué acaba de pasar?! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Oh, sí, sí! ¡Hay alguien! ¡Oh, vale, vale! ¡A sus puestos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Están aquí! ¡Están! ¡No me han visto, eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Por qué no, espera! ¡Wow! Salsa ha tenido el puño de la muerte en su cara ¡No, Kaylin, stop! ¡Oh! Pero tampoco hacía falta que pararas el tiempo cuando dijeras ¡Stop, Kaylin! ¡Era metafórico! ¡Vete a la mierda, pica...! ¡Coma, Pikachu! ¡Es que eres la hostia, tío! ¿Te gustaba el mapa? ¡Pues toma, mapa! ¿Te gustaba? ¡Pues toma, mapa! ¡Toma, mapa! ¡Venga! ¿Te gusta? ¡Pues toma, mapa, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese ataque es la hostia, tío! ¡No entres, por favor! ¡No entres, por favor! ¡Rai! ¿Rai? ¿Sigues vivo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ha muerto delante de mí! ¡Ha muerto delante de mí! ¡Le he visto caer al suelo! ¡No! Por intentar asustarla ¡Ahí vamos! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Súper puñetazo! ¡De Seed Hulk! ¡Máximo! ¡Diooooh! ¡Diooooh! ¡Holy shit! ¡Buen final! ¿Bajas? ¡A por mí? ¡Oh! ¡Si que bajas! ¡A por mí! ¡Sí que bajas! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te quiero matar, me has caído bien No te quiero matar Seamos amigos ¿Está queriendo ser mi amigo? Muy bien, muy bien, quédate ahí Quédate quieto ¡Au! Tío, si esta era mi amiga No está la mierda, ya lo he hecho contigo No quiero jugar ¿O vienes aquí? ¡Oh, sí que viene! Por favor, ven aquí, ven, ven, ven ¡Yes! ¡Ja! ¡Ja, chócala! ¡Chócala! ¡Chócala bien! ¡Esa es! No te voy a matar, vámonos Sad código stable En la tienda de Fortnite ¡Oh! 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 ¡Lo he pillado, lo he pillado! ¡Pilladísimo, lo he pilladísimo! ¡Yo no lo voy a decir! ¡Puño, lo he pillado, lo he pillado! ¡Cuando vi estoy metiendo ahí que estoy jodido! ¡Cuando vi estoy metiendo ahí que estoy jodido! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero que demonios! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Eso es el ánimo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ejo, tío! Ni siquiera te había visto ¡Ejo, divicio! Tendrá preparados Señor Bond ¡Socorro! ¡No! ¡Controla playa! ¡Controla playa! ¡Ah, madame! ¡En la rodilla! ¡No! ¡Yo antes era un aventurero! ¡Oh, le puedo disparar a través del pila! Este juego es como el Dark Souls de los juegos basura ¡Fuck you, Hitler! Vale, ya está, ¿no? Te estás metiendo conmigo porque no tengo piernas Las perdí en Vietnam defendiéndolo de gente como tú Pues mátame si tan seguro estás ¡Venga, hazlo! ¡Do it, pussy! ¿Tan seguro estás de que soy? ¡Eh! Nuestra amistad se va a la mierda si no soy el asesino Piénsalo bien ¡Shit! El asesino Me da más miedo irte con con una pistola que cuando es el asesino ¿Por qué? Pues no puedo hacer esto ¡Eh! ¡Dios! ¡No! ¡Era él! A ver, vamos los dos Vamos, vamos, vamos Ya saben que es usted Listo, vamos Exacto Uy, donde me mate para ser el peor amigo del mundo Podemos hacer doble kill, tío Vamos a hablar Temas muy importantes, ¿ok? What the f... ¡Nooo! O sea, vi cuando subió O sea, la primera parte no ¿No? No Entonces... Pero igual creo que sí confío en ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lol! ¡Qué buena, Lola! Otra doble kill ¡Lol! ¡Holy shit! ¡Está perdiendo! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a la cabeza, tío? ¡La cabeza! ¡Oh, Dios! ¡Anda si soy... El agente... ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Hyper? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ah, qué coño! ¡Increíble jugada de 200 IQ! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Mira, mira! ¡Le ha dado! ¡Ni siquiera podía tocar! ¡Ay, como el día voto! Si no, no tengo tostada Con los dos a la vez ah vale que buena has hecho la mía mira eso es parte de mi táctica what the fuck que es eso que porque esta censurado intruda la nerd y viene la seguridad que esta pasando es un espontaneo por eso lo censuran porque esta desnudo eh nos disparan mierda hiper pa abajo pa abajo no nos va a matar creo eh aquí 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 ahí 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 ya esta perfecto somos genios somos putos genios y era un domingo en la tarde fui a los coches de choqueing eh tu nieves nieves atenta check this out que te ha parecido me estas hablando estas queriendo decirme algo wow que cojones es eso que criatura mas divina i smell human bueno te salvamos tiburon de nada tiburon al agua veo cosas por atras wow what the fuck what the fuck como ha llegado este se ha colado hasta aquí holy shit que es eso tío todos a la habitación del cuchillo esto va a salir genial esto va a salir muy bien todos aquí con el cuchillo desco dame esa pistola yo soy la ley y va a matar a todos yo me fio de la puntería de desco ya lo he cogido ostia puta vaya una masacre par 2 este es super easy mira los pros vamos por aquí arriba que que oeste es de un golpe brutal este es de un golpe brutal este es de un golpe brutal eso va perfecto mira yo, mira yo, mira yo, mira yo mira yo, mira yo, mira yo holy shit a donde me ha mandao what the fuck que cojones what por que yes como esto dices yes oh no espera te has salido tu tambien no me jodas que voy para atras mira tu experiencia ahí Pedro nooo nooo pero por que haces eso ok igual me persiguen por dando la vuelta al mapa aviso primera aquí la cuchillo si amigos ojo el resto dios dios no se moria joder cuidado no no pero por que wait wait for me stave juntitos de la mano protégeme de los malos oni chan oni chan en serio no se quien va a recibir que hace que hace que solo queda ese tío este jajajajajaja no se vuelve solo los necios nos desafiarian Michael que se dio jajajajajajaja jajajaja me vais a ver una jugada maestra La vida que otorgas ¿Alguna vez te preguntas de dónde viene? ¿Has escuchado? Mítico, ¿eh? ¡Minigans! ¡Minigans! ¡Adiós! ¡Nosotros están ahí abajo, ¿eh? Te pongo un murito para que te subas encima Pégate a la pared Eso me ha pasado, por eso no ¿Cómo se aguanta esto? Estaba rayado y diciendo, ¿por qué no caminamos? ¡Ojo! ¡Que te lo ha puesto ella! ¡Ha sido su...! ¡¿Qué dices?! A ver si me deja poner un muro Bueno, ya se va, Iper, por ahí ¡No! ¡No, Iper! ¡Me cago en...! Pero este Iper es mi cumpleaños, me perdono ¡Qué cabrón! ¡What? ¡Adiós! ¡No hay nada, Iper! ¡No hay nada, Iper! ¡No hay nada, Iper! ¡No hay nada, Iper! Como dos gotas de agua, chat Fijaos, fijaos Dos gotas de agua ¿Cuál es el Stay Real? No lo sabéis No los podéis distinguir Porque es que es idéntico ¡Mira qué encabronado! Pero si eres una tortuga ¿Qué crees? ¿Que vas a ir rápido, amigo? Se ha rendido Se ha rendido Ya, pero ¿Cuál de nosotros es el verdadero árbol de navidad? Solo uno de los tres dice la verdad ¿Y los otros dos? ¿Qué es esto, mierda? Y creo que me van a venir hacia aquí Y se me pillan a mí porque se creen que estoy haciendo una trampa en el... ¿Han parado? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Los, los, los, los! ¡Vamos! ¡Vamos, papillos! ¡Toma! ¡Mata al ninja! ¡Mata al ninja! ¡No puede ser, tío! ¡Esto es...! ¡Wow! ¡No me lo creo! ¡Va, por favor! ¡Wow! ¡Pero qué co... ¡No lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Increíble! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Helico! ¡Oh, le, 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 le! ¡Un tiburón! ¡Se corra! ¿Te persigue? Bueno, te persigue. Hacen lo que tú haces. Quiero decir, si yo hago aquí así... ¡Eh, eh, eh, eh! Y bailo. Ella baila. ¡Ja, ja! ¿Esto qué es? ¿Un nivel troll del Super Mario y no me enteras? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja! ¡Corre! 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 Y os preguntaréis, ¿por qué has hecho eso, Stave? Porque soy gilipollas. No hay más motivos que es. Pues tenemos que llegar al 1 y nos pasamos el maldito juego, chavales. ¡No, no! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Oh, shit! Yo no me preocupe en ningún momento. Igual vosotros sí, porque no. Sois igual de pros que yo. ¡Que te mueras, lobo! ¡No! ¡No! ¡Oh, dios! ¡El save! ¡Best speedrun saves, chaval! ¡Ay, Mario! Creo que me he caído enferma de amor y tú eres el único que puede curarte. Vale, chad. Todo el mundo que sea menor de edad, fuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ble, ble, ble, ble! Soy un Goomba. ¡Ya que así estamos! ¡Era Mario todo el tiempo, hijos de pu... ¡Aclamadme! ¡Aclamadme! ¡Soy yo, Mario, el puto amo! ¡Soy vuestro dios! ¡Lanzadme más confeti, por favor! ¡Más confeti! ¡Más! ¡Una! ¡Esto va a ser muy bestia! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Los go, campeón! ¡Guau! ¡Dios! ¡Los películas fsels, tíos! ¡Dios! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Me ha petado el pepe! ¡Me ha petado el pepe! ¡Ya! ¡Ja! los efectos especiales mirad palante y atravesa eso atraviesa las pelotas también hay que matarlo en el hexagon lo tiró fuera murió creo que se da cuenta ahora si ahora si que se da cuenta lo has matado lo has matado lo has matado con el coche lo has matado con el coche con la musiquita esa que ha sonado tío que cojones pero no ok siguiente recto otra vez muy bien este ahora seguro que quieres ir recto si yo no no que me abrazó los martillos voy a abrazar el martillo todo el rato no cámara hay que caer uno más dorkan ahí ahí está ok que buena que buena no este tío te ha dado un abrazo ahora pero no se puede muerto muerto toma batman esta es la temporada de marvel bitch a ver si puedo hacer saltar no lo hacemos fuera que no lisa nooo hay mirad esto chat es el tío del fortnite esto es lo que me gustaba ¡Vagomuno, gomuno! ¡Pistaru! ¡Pistaru! He dicho... ¡Pistaru! He dicho... ¡Ah, esta mordea! ¡Me freno en seco! ¿Lo habéis visto? ¡Que hijo de p***! ¡Que hijo de p***! ¡A por él! ¡A por él! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Amigo, reponte! ¿A quién disparas? ¡Ese es tu compañero! ¡No puedes dispararle a él! ¡Es tu compañero! ¿Qué haces, tío? ¡A mí, tío! ¡A mí! ¡Eh! Este tío lo hemos hackeado, o sea, esto es como los robots del Fortnite que puedes hackear y se quedan contigo Pues igual ¿Qué hacéis con que...? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Sois tontos? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Maldito este! ¡No! ¡Nada vez, güey! ¡Voy empezando, güey! ¡Ay! ¡Esa es mamón! ¡No, casi! ¡Me ha pegado a mí! ¡No! ¡Me ha devuelto el golpe! ¡Será troll! ¡Estoy jugando un nivel troll, chat! ¡Cómo me mola la gravedad! ¡Dijo ningún terraplanista nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Me estaba riendo de los bobis suicidándose, tío! ¡Es muy gracioso! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Creo que ese... ese cañón, ese misil me estaba susurrando algo al oído en plan de... ¡Ánimo, tío! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Mario! ¡No! 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 Podría hacer eso, pero... ¡Hay una llama aquí! ¡Ya nos puedo ir a buscar! ¡Hay prioridades en la vida! Y la prioridad es... ¡No! ¡No rompáis la llama! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el que lo está haciendo? ¡Me voy a acordar antes de esta persona, eh! ¡Eso por abandonarlos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Atención a la próxima pelea, chicos! Paro, pero... ¡Me la tengo que probar! ¡Sea como sea tú! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Nieves hawaiana, chaval! ¡Oh, vaya! ¡Qué grande, Nieves, tío! ¡Mírala! ¡Qué sensual! ¡Je t'aime! ¡Je t'aime! Esqui, no te preocupes, Nieves. Yo te toco megalovania. ¡Atenta! ¡Yes! ¡Gracias, Nieves! ¡Es mi comida de emergencia! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! Mis mejores deseos para ti. ¡Sí! ¡Joder! ¡Pero qué balas soy! ¡Miradme! ¡Soy Batman! ¡Vamos! 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 ¡Tú llegas! ¡Let's go! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Ah! ¡Han ascado sin! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo a esto! ¡No! 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 ¡Oh, se me ha roto! ¡Ja, ja! ¡No va! ¡No puede subir de la...! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por favor! ¡No! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Fuera de aquí! ¡Sí, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me he ido con el nudo! ¡Sí, ja! ¡Me has sacado de tanto a 40, tío! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí! Combate aéreo, eh. De acuerdo, my friend. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Esa herramienta está prohibida! ¡Fuera de mi vista! ¡No, no, no, no! ¡Fuera de mi vista, por tramposo! Hiper, ¿quieres ver la de Tom Cruise? A ver... ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Es un maestro! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Has oído hablar de... Speeder Cerdo? ¡Ayuda, me estáis! ¡Ayuda, me estáis! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo has hecho eso? What the fuck? ¡Soy un Speeder Cerdo! Tampoco se podría hacer entre uno, Hiper. Esto no tiene... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Te vas a decapitar. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Saco horror! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Bro, así se matan a las palomas! ¡Tú lo haces mal, Timmy! O sea, que hay fuego y se activa con electricidad. Entonces tengo que romper eso para que se desactive el fuego. o simplemente coger a Noel y ponerme el escudo y me voy a... a tomar por culo todo. ¡Slam! ¡Dunk! ¡Ah! Primero hay algo muy importante que hay que hacer juntos, Hiper. ¿En serio? Sí. Ven, Hiper. ¿Activaste el mecanismo ese? Lo que activo ahora. Nos vamos a... nos vamos a... a la isla de la cita. Es la de ahí delante. ¿Eh? A ver. ¡Mira qué bonito, Hiper! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Qué bonito! ¡Eh! Se supone que tiene que pasar algo aquí. Pero somos familia, recuérdalo. Espera. ¡Solucionado! ¡Lisa! ¿Cuánto es un millón más un millón? No me quiere contestar, tío. ¡Un millón es! ¡Ha respondido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Homi! ¡Se están llamando a Lisa otra vez! Pues si está entendida. Lo de Evita lo estamos consiguiendo. O sea, si nos pega hemos perdido la misión, ¿sabes? Eh... ¿Qué botón es? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Oh, my shit! ¡What the fuck! ¡Ayuda! ¡Ja, ja! Estamos registrando un piso de balagona con marihuana. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso era hacky. Maxi ataque. ¡Adiós, Nidoking! ¡Vaya paliza nos ha pegado! ¡Big Chungus, tío! ¿Por qué Bolívar 3 se pone medio stable? ¡Atropellanos! ¡Vamos a ver! Si mi primer Pokémon es un Pokémon nivel 69, los Pokémon de nivel 3 deberían apartarse. Como si yo fuese Moisés abriendo las aguas, los Pokémon de nivel 3 deberían huir. Porque solo respirándoles cerca mueren. ¡Tin-tin-tin-tin-tin-tin! Como si fuera una película de Disney. ¡Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin! Ser que tú eres el mejor Tranquilita, estaré en abandonarte Pero no prometo nada Aguanta aquí What the fuck ¿Qué cojones acaba de pasar? No ¿Qué hace? ¿Estás prendiendo fuego a las cosas? Vete al barco, pirómalo ¡No, hijo de la gran! ¡Que me quema el de gran! ¡Me está mal! Vale, vale, ahí va Oh yeah Oh yeah, mirad eso Mira, mira Venom y Venom después de probar la pizza con piña Pobrecito, está sufriendo Míralo, míralo, míralo ¿Cuántos simps? Simps Simps Jaja Era trap ¡Ay, déjame la moto! Ok, vámonos ¿Y ahora qué? Nos vamos Llévate la moto, quiero ver qué pasa ¡Ah! ¡Let's go! ¡Let's go, vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos de viaje, chavales! ¡Let's go! ¿Qué es ese gordo? ¿Qué hace? ¡Mirad el minimapa! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tan bugueado? ¿Qué cojones es eso? No me puedes poner un bug así en un momento como este juego, tío Pero ¿y esta este era tan guapa? Ese era su plan todo el tiempo Yo-Yo Música de Yo-Yo Ese ha sido totalmente un plan de Yo-Yo No me puedo pegar, ¿no? ¿Puedo pegar? Excelente ¿Qué? De eso nada ¿Qué acaba de pasar? Me moraría que Link hablase solo para rechazar a mí En plan de... Te quiero Ok Mira cómo se gira, mira cómo se gira Yare, yare, nace Es demasiado empinado para el poder del cuco ¿O no? No da suficiente empinado para el poder de los cucos Como le pegues al cuco Pégale al cuco Pégale si te atreves Pégale si te atreves, va Mira, está retrocediendo Le tiene... ¡Oh! ¡Le tiene miedo! Vamos, nos llevamos bien El cuco y yo ya Después de todo este viaje Nos hemos hecho amigos Se han creado lazos de amistad a lo anime Ha sido un honor Recorrer todo este camino junto a ti, cuco Pero el sacrificio Debe de ser realizado Adiós, cuco Por el dios Magikart ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!